El bebé encima después, a mala hostia ¿Quién le dice que no al Sandalman y le dice que sí al bebé? Cojones, no tiene sentido Buenos días Esto apesta He pasado mucho tiempo pensando sobre las historias de fantasmas que ahora tengo pesadillas ¿Cómo te va? No te esfuerces demasiado No te estreses Gabacho por las noches Eso sí queda pesadillas Y no la historia de fantasmas, Nina El gabacho nocturno La última cosa antes de acostarse Pensar que el gabacho no es lo mejor para la salud ¿Cómo te va? O no te esfuerces demasiado No abuses No te rayes Pues eso, que no te rayes No te preocupes, estoy bien Pero hay tantos rumores estúpidos circulando que es difícil ponerlos todos juntos Conseguí algo de información útil, sin embargo Voy a mirarla un poco más Concienzudamente hoy ¿Sabes que los fantasmas son mentiras? Y si no, siempre podemos llamar a los cazafantasmas ¿A quién vas a llamar? A los cazafantasmas Y no nos preocupamos por esto Kenji Robamos una bicicleta y quedamos contigo Y ya te subes a la chepa ¿Qué pasa? ¡Ey! Tengo que hablar contigo después del colegio, tío Pero no tiene por qué ser hoy Pero, tío, estoy tan nervioso ¿Nervioso sobre qué? O... Está bien ¿Nervioso sobre qué? Tío, ahora no Te lo diré todo cuando hablemos, ¿vale? Déjame, hazme saber cuando te hagas algo de tiempo libre No pienso perder toda la tarde hablando de tu novia imaginaria La profesora esta, misteriosa Vas a la misma clase que yo y no conozco a esa profesora Algo tiene que estar... Algo tiene que ocurrir... Algo tiene que estar ocurriendo después de clase ¿Solamente Kenji? ¿Chandalman? ¿Alguien? La clase terminaba por hoy Deberíamos investigar, pero no lo voy a hacer Chandalman, Kenji Que tiene más cosas con su novia La profesora Cuatro ojos Ya tenemos Chandalman, cuatro ojos, roba bicis ¿Contigo hablé? ¿Fantasmas? Todo el mundo habla de fantasmas Odio ese tipo de bromas Bla, bla, bla Me voy a casa, rápido Probablemente abuelos Probablemente secuestrar a la chiquilla Hoy no puedo ir al karaoke Me cago en Tal vez debería hacer el puñetero test Pero es un momento Al váter Este váter es nuevo A lo mejor me da la inspiración Kenji es evento Que taxi Todo con Kenji Pero es que me hará robar bicis Me va a llevar por el mal camino No ha mejorado la condición por ir al váter Gabacho Estaba el gabacho Creo que hoy no estaba el gabacho Y si estaba el gabacho Lo he borrado de mi mente Lo cual es bueno Hoy no hay reunión ¿Quieres ir a casa? No Vale Puedo sacar más información En la planta ¿Cómo? ¿En la planta de mi clase? Pero si no había nadie nuevo Hola Rumores Uh Si que hay nuevas conversaciones hoy Si eres el último que queda en la En los edificios de la escuela Escucharás un anuncio inquietante De la De educación física Una voz de una abuela Lloriqueando La voz de una abuela lloriqueando Se puede oír por los altavoces Y si no Sales de la escuela en 42 segundos Encontrarán tu cuerpo Cubierto en sangre roja brillante Ah Creo que es la abuela De la tienda de libros Que se lamenta por el hijo muerto O algo Probablemente Para no quiero oír más de esas cosas Mira pues si que son cosas nuevas Algo no Fukasan también Ha faltado hoy Lo has oído Que si que si Que te quieres cepillar a Mitsuru Me parece muy bien Buen trabajo Supongo Sigue intentándolo Te daré ánimos Si que han dicho cosas nuevas Las dos tías Hola No suelo haber nadie en el tejado No sé por qué he venido siquiera No puedo entender por qué la gente Está flipándolo tanto Con las historias de los fantasmas Quiero decir Correr Arros de la escuela Gritando y Y Y extendiendo rumores Todo lo que necesitan es crecer Me parece Fantástico tío Que aún no conocemos ¿Alguien abajo dirá algo nuevo? Porque arriba han dicho Tú El del móvil Pensé que podía Conseguir algo de información Pero no encontré nada en absoluto Las tres Se desmayaron Pero Fueron en distintos grados Y en distintas clases En distintas Sí En distintos años Diferentes clubes también Así que mi investigación No está yendo muy bien Parcialmente porque Todos sus amigos Eran esos Macarras Y obviamente No quiero Saber nada de ellos ¡Ah! Los Macarras Sí que hay que investigar Fuera entonces Sí que hay que investigar Fuera Mierda Se me había olvidado Este detalle Guau Gracias tío del móvil Una de las situaciones Que se desmayó Era estar en la clase De mi hermana también Supongo que estaba Huyendo de casa también Mierda Estos otros días Que no he hablado con la gente Tiene que hablar con la gente Pero bueno Puedo Enterarme de la historia La mitad He oído que Siempre Quedaba con esos Macarras En ese sitio Algo 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 ha tenido Que pasar ahí Esa chica Que se desmayó En mi clase Oí que Estaba huyendo De casa Y que pasaba La noche entera Fuera Probablemente Es por lo que Terminó así Mierda La puta La historia No puedo hacer nada allí Pero sé dónde es No puedo hacer nada allí Me perdí esta parte de la historia Tenía que haber ido hablando Los días sucesivos Con la misma gente Cambiaba las conversaciones Mierda Me he enterado de algo Por lo menos Esto es Por Island creo Es aquí cerca del instituto Tiene todo sentido En el callejón Misterioso Donde el que será Será Hola Macarras Gato Macarras Recuerdo a este tío Que era diferente al resto Viene aquí Pero nunca habla con nadie Solamente se sienta En su rincón Me pregunto Qué pasa con él He oído gente hablar Que ese tío Es más fuerte De lo que parece Es solitario Y sus ropas Son un poco Viejas Pero es bastante guay Verdad que sí Gatico Miau Miu 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 Fantástico Esto me están hablando Otra cosa distinta Voy al que sea Será Está oscuro Mejor que no Pero todo esto Entrará en juego Eventualmente también Vale Esto no me ha llevado a nada ¿Con quién quedamos hoy? Otro día infructuoso No puede ser Raid anima Torneri Esto Cuatro ojos ¿Quién más? Chandalman Kenji Por lo visto tenía algo importante Robabicis Robabicis Kenji ¿Con quién quedamos? Dos días seguidos Quedar con Kenji Eso es malo para salud Tiene evento Ya Supongo que tendrá evento Pero Puede que cuatro ojos También Puede que Chandalman También Con Si me hablan Al mediodía Quiere decir que el evento Va a ser seguro Prácticamente Pero Ea Kenji Vamos a robar bicis Venga Por cierto ¿Has oído algo de Del grumé Del rey grumé De nuestra escuela? Lo he conocido ya Aunque eso no lo sabemos todavía Pero sí He oído que sabe más Sobre comida Que nadie La gente siempre está preguntando Por recomendaciones Sobre qué comer Bueno Yo Estoy graduado En fideos Pero No hay nada que No hay nada que Pueda decirme Sobre el ramen Que no sepa ya Quiero decir He oído que Va a Hagakure Y ordena Comida pasada en arroz Qué perdedor Supongo que realmente Que Le gustan realmente Los sándwiches ahora Siempre está Alrededor de Paulonia mal Me pregunto Quién es Has obtenido información Sobre el Sobre Rey del grumé El rey grumé Rey Lo que sea El cocinillas Del colegio Que sabe mucho De comida Yo Ey Quiero hablar contigo Un segundo No te preocupes No llevará mucho tiempo Salvo todo el día Porque todas las conversaciones Durán lo mismo En este juego Pero Kenji parece muy serio Ya que tienes a Piro Ya La arcana De magia Que ya no te importa Demasiado Pero da igual Vamos a quedar con él Oh ¿En serio? Sí En serio Kenji parece aliviado Ah Supongo que Tenía que decirte esto Algún día Ven aquí un segundo Yo También Hice toda la relación Del Gourmet King La relación del Gourmet King Es una mierda Del rey Del rey Grumé Del cocinillas Del colegio De instituto Y me arrepentí El final Es una mierda Y La historia de Kenji Creo que no la termine nunca Pero con Kenji Llegué hasta este punto Más o menos Y luego dije Que te den por culo El pasillo Este Gracias por venir Tío Puedes esperar aquí Un segundo Sí Seguro Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Seguro? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El final del cocinillas Es muy malo La historia tiene pinta De que va a llegar a alguna parte Y luego es como ¿Qué cojones está ocurriendo? Es muy feo el final No me No lo voy a spoilear Pero bueno ¿Por qué? ¡Ey! No te pongas nervioso Tío Le voy a preguntar A Mishkanu Le voy a pedir salida A Mishkanu Ahora mismo Buena suerte No lo hagas Lo que sea Me da igual Buena suerte No lo hagas O me da igual Honestamente Me Vamos Decir cosas Cosas Y a mí ¿Qué me cuentas? Lo que sea No seas tan frío Tío Quiero decir Tengo una oportunidad Con ella ¿Verdad? Espera aquí Espérame aquí Tío No quiero Irme a casa solo Después de Tu Fracaso Que se acerca De forma inexorable Kenji está sudando Está bien tío Aquí voy Corre Porque estoy esperando En un pasillo al azar Kenji salió corriendo Y nunca volvió Y volvió Con el corazón roto Con el corazón en un puño Kenji volvió Ey tío Escucha esto Ha dicho que sí ¿Te lo puedes creer? Ha dicho que sí No me lo puedo creer ¿Cómo te conoces siquiera? Justo cuando le iba a preguntar a ella Ella me preguntó a mí Si quería Una lección privada Una lección privada Ah es un malentendido Gracias a Dios Kenji está en su propio mundo Literalmente Tío te debo una O sea no se lo has llegado a pedir Ella te ha dicho que Que lecciones privadas Porque te ha visto cara de tonto Vale Eso lo explica todo Te debo una a lo grande Parece que Kenji Le ha pedido salir con éxito A Miss Kanou O eso es lo que él cree Tu relación es más fuerte ahora Rompe una botella Porque a lo mejor es la última oportunidad Que tengo Hasta que te quedes en casa Encerrado Cuando te des cuenta del malentendido Y no vas a salir nunca Unos misteriosos suelen en tu cabeza A la persona no la vamos a conocer nunca ¿no? Tú eres tú Yo soy yo Y todos somos todos Y toma más poder de arcanas Y esas movidas Nivel 4 Fabuloso Todo está saliendo muy bien Solamente en el nivel 4 Algo va a pasar Me invitó a su casa tío Oh tío No puedo creer No estoy preparado para esto Las lecciones privadas Se suelen dar en casa de la gente Aunque generalmente en casa Del que le das la lección Probablemente no debería intentar Ir demasiado lejos con ella hoy ¿Verdad? Hoy ya habéis quedado Pero Por otra parte Ella es una adulta Así que Kenji está hablando para sí mismo Y no parece que Vaya a parar Así que vámonos Ah Ey poeces Todo esto es aquí Lo siento tío Tengo que irme Hasta luego tío Vale Esto ha sido súper útil Kenji ha huido Se está oscureciendo Vámonos Si solo hubiéramos hablado Si solamente la relación Hubiera tenido un poco más de comunicación Hubiéramos Tenido este malentendido ¿Dónde has estado investigando? Por investigando Quiero decir Metiéndome en la vida sexual De otra gente Con profesoras Tío hay rumores Por toda la escuela La gente no tiene nada mejor De lo que hablar Es la misma conversación Que ya tuvimos ¿Qué estás Mirando el móvil? ¿Has hecho Investigaciones? No Me dicen lo mismo O sea Que me voy a tomar otro café Porque hoy no puedo ir al karaoke ¿Cuánto hoy no tengo? 3.000 yenes Ya no puedo comprar Lo siguiente de Tanaka Ha habido un grave error aquí Ha habido un cálculo importante Con lo que viene siendo El sistema monetario Mi dinero Tal vez podemos ver Si está lo del interés de inteligencia En los juegos nocturnos No hay nadie Nunca Mira ¿Tú no eres uno de los macaras Con los que hablé esta mañana? Ha Uh Creo que sí Vamos a ver ¿Qué juegos hay en el arcade? Print club Nada Subir la fuerza Y esto no recuerdo Ni siquiera lo que hace Me voy A tomar un café Hola Tú eres el macara otra vez Y quedan Un día O sea En cuanto sea ya El día siguiente Voy a guardar En cuanto salga de En cuanto vuelva Por la noche A la casa Es más Debería volver Oh Tenía que haber guardado Esta noche Tal vez Ah Espero poder guardar ¿Cuándo? Ja 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 No He hablado contigo Más de lo que pensaba Hablar en todo el año Vamos a estudiar A ver si subo De nivel de una vez Esto es ridículo La de un que el cajón Sí No sé si se la he mencionado Alguna vez Decías estudiar Has estudiado Tienes sueño No Consigo subir De nivel de estudios Estudiar por la noche No me sube nada Esto es una mierda Voy a tener que estudiar Activamente por el día Alguna vez Y no quiero Es tiempo que puedo estar Relacionándome con la gente Que no voy a estar Relacionándome con la gente Yukari ¿Qué opinas De toda esta situación? ¿Recuerdas lo que hablamos El lunes? La historia de los fantasmas Hablemos de ella Un poco más esta noche Suena divertido No me apetece Suena divertido O no me apetece Menuda semanita Más entretenida No hemos hecho nada Toda la semana Suena estupendo Cuenta conmigo Un montón Es decir Hola 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 ¿Cuánto retardo en el chat? El chat ha muerto Un minuto de silencio Por el chat No me apetece Suena entretenido No me apetece No me apetece No me apetece No vale saltárselo He oído algunas historias interesantes Asegúrate de que estás ahí Ok Ok Supongo que Ni siquiera hace falta investigar de verdad Pero que le den Voy a investigar hoy también Por si acaso Hablaré con las dos chismosas De la esquina Como siempre La esquina es una buena Fuerte información Hoy es viernes Habéis preguntado por ahí Como dije Más o menos Me salté un par de días ¿Teníamos algo planeado para hoy? Ya lo sé Lo sé Solamente estaba bromeando Así que hay retardo en el chat Tío Tienes Tienes muy poca paciencia Nos encontraremos en la En la Joder En el Sí En la sala Después de la escuela Después de la escuela Oye que hoy quería quedar No os olvidéis Sí señora Inmediatamente después de la escuela Va a ser inmediatamente después de la escuela Va a ser ya No Gracias a Dios Oye que golismeáis Los fantasmas pueden ser Pero me follaría un fantasma Así Sin pensármelo dos veces Los fantasmas Oye ¿Estáis hablando de lo mismo? Mentes Brillantes Piensan igual Aparentemente Yo me voy a cagar Hola bebé No te lo crees ni tú Que voy a quedar contigo Sí que puedo quedar con la gente Lo cual es bueno Está tardando más de lo normal ¿Oye estabas inspirado? No Estamos normal ¿Qué has oído de los fantasmas? Fuca también ha faltado Hoy Me pregunto si tendrá algo que ver con nada Ey Si esa historia fuera cierta Eh No tendría que morir alguien todos los días Quiero decir Alguien tiene que ser la última persona Que falte ¿verdad? ¿De qué estáis hablando? Espera No quiero decir nada más de eso Ya ni siquiera terminan las conversaciones Me da igual Podemos quedar con el bebé Podemos quedar con La mulata no Tú me dices lo mismo de siempre Vale Hola Definitivamente no el rey grumet No puedo entender Porque la gente Tiene los rumores Y esas cosas Sí El rey De la comida El cocinillas Tiene que ser el gordo Es evidente Es que son Dos más dos Pues eso Estereotipos Máximos ¿Alguna noticia nueva? Esa chica que Esto es lo mismo que dijo El otro día Vale No hay nadie por aquí Raro Podría estudiar también Puedo estudiar O quedar con el gabacho O secuestrar chiquillas O hablar con los abuelos Del hijo muerto El rey grumet No puedo hablar con él Todavía Todavía no sabemos Que es el rey grumet Tenemos que verlo Cuando está en En chagal No En En Paulonia Se supone que está mucho En Paulonia Secuestrar chiquillas Hablar con abuelos De hijos muertos O Gabachos O estudiar Hay que procesar en el secuestro Podemos alquilar una furgoneta ya No te nos queda mucho dinero Pero a lo mejor un saco así grande Nos da Y una cuerda Gabacho ¿Serio? Es que es gabacho Es que es un poco gabacho Secuestro Secuestro Estudio Gabacho Abuelos Hijo muerto Abuelos Voy a ir esta noche A la casa A la habitación A decir Lo último que voy a tener en mente Después de tener que hablar De los fantasmas Va a ser el gabacho Se me va a mezclar churras Con veninas Secuestro Gabacho Gabacho Voy a secuestrar a la chiquilla Hace mucho que no secuestro Seguro que se deja hoy Hoy es el día de secuestrar Hola chiquilla ¿Quieres que te secuestre? Claro que quieres Oh joder Acá vamos a jugar hoy Acá vamos a jugar hoy Vamos a jugar Ah secuestros Maiko quiere jugar contigo ¿Quieres pasar algo de tiempo con ella? Pasar tiempo con ella Vamos ¿Qué debemos hacer? Lo mismo que hacemos todas las semanas Chiquilla Intentar secuestrarte O ver como te tiras por el tobogán Una de dos Pasa algo de tiempo con Maiko Parece que la relación entre vosotros Parece que está creciendo Y ya Joder que esta semana No vamos a aumentar la relación con nadie Bueno si con Kenji No vamos a aumentar la relación con nadie Con nadie importante No podemos aumentar la relación con la chiquilla Que decepción Aumentamos muy rápido Y de repente ahora nada La gente nos hace el vacío Bueno como quedamos el lunes Tendremos ahora un meeting Para discutir lo que hemos aprendido Solo nosotros tres Wow Realmente Te has metido en el papel Por supuesto Tengo un montón de información Espectacularmente buena Aparentemente O resulta ser Que ningún fantasma Fue herido Durante la retransmisión De estas imágenes No Ningún fantasma Está involucrado Le ha sido pregunt Ha sido preguntando Fantasma por fantasma O tienen alguna especie De De sindicato Oh así que eso es Lo importante ¿Verdad? Primero hablemos De como este rumor empezó Hmm Primero hablemos De como este rumor empezó Ya que la chica fue encontrada En el suelo Del colegio Hay por lo menos Una similitud Con la historia Del fantasma ¿Por qué el rumor se estenó tan rápido Si esta fue la primera vez Que pasó algo así? ¿Por qué es una chiquilla Desmayada en el hospital Que todavía no se ha despertado Y es Razonablemente grave? Había tres víctimas Su mensaje Al morir Que no ha muerto El fantasma Lo hizo Ha sido el fantasma Elemental El fantasma lo hizo Había tres víctimas Su mensaje De estos que escribes Antes de morirte O lo hizo el fantasma Si hemos Prestado atención Sabemos cuál es la respuesta Si no Lo hizo el fantasma No sé qué pasa Si eliges mal Así que vamos a comprobarlo Aunque creo que no pasa nada No os voy a mentir Creo que no me suele Ninguna estadística Por acertar esto Ni nada Tres víctimas El mensaje Antes de morir Lo hizo el fantasma Rápido Pijo Que quiero cenar Aunque aún queda tiempo O sea Aún quedan cosas Un momento El seis del seis No es una niña todavía Casi Pero no Elegimos la buena Que pijo Venga Ya Había tres víctimas Correcto Escuchamos a no sé quién Decir algo de eso Pero sí Me sorprendió Cuando encontré el motivo En los siguientes días También hubo Otros dos Incidentes similares Las tres víctimas Tuvieron que ser hospitalizadas No me extraña Que la gente estuviera hablando Lo siguiente Las víctimas Estaban en distintas clases Y no parecen estar conectadas Esto El tío del móvil Esto me lo perdió Sin embargo Tenían una cosa en común ¿Qué era? ¿Qué es esto? Un programa de la tele De esto de preguntas y respuestas Efectivamente Por 5.000 Comían mucho Quedaban juntas Iban a nuestra escuela Hombre Esto es por lógica Comían mucho Quedaban juntas Quedaban Sí Quedaban juntas O Iban a nuestra escuela La de iban a nuestra escuela Es la pregunta de coña Que han puesto ahí Para rellenar Comían mucho Era un problema Estomacal Todo este tiempo De digestión Todo tiene sentido Quedaban con los macarras En el callejón Este oscuro Y eso sí Es la correcta Sí es Está bien Está bien Bien Buen trabajo Tienes un 8 Y no una vez Ni dos tampoco Sino tres Quedaban con una Mala gente Y siempre llegaban tarde No puede ser Solo una coincidencia Esto es ahora Anda Así que para Averiguar Qué ocurrió Vamos a hacer Algo de investigación De campo Maravilloso Investigación de campo ¿Me tomas el pelo? ¿Estás de broma? Sí Había este sitio Donde las tres víctimas Solían ir ¿Ya he ido yo? Espera No estás hablando De este sitio Detrás de la estación De Port Island ¿Verdad? Me temo que sí Ah Así que eres familiar Con ese sitio Hay un gato No puedes ir ahí He oído un montón De rumores Sobre ese sitio Eso es cierto Tal vez debiéramos ir todos juntos Honestamente Sí Si vas sola No sé Qué podría ocurrir Tú vendrás ¿Verdad? Por supuesto Lo siento No cuentes conmigo No me importa No me importa En un aspecto Un poco positivo En este caso De que sí No me importaría ir Por supuesto El optimismo Por bandera Tío con los manos En los bolsillos Y postura Así Un poco Jorobada Inclinado pa'lante Mirando al suelo Por supuesto Lo siento No cuentes conmigo No me importa Si se ponen la ropa De ir a Tartarus A lo mejor Les convence Para hablar A la gente esa No digo nada Por supuesto Vamos para allá Gracias Olvídalo Si sitios Son malas noticias Quiero decir ¿No crees Que nos estamos Precipitando? Nos estamos El Estralimitando Hasta ahora Todo lo que hemos hecho Es recibir órdenes Incluso el supuesto líder ¿Cómo te hace sentir eso? Sé lo que te refieres Pero tío Tienes que decirlo De esa forma Creo que esta es una De las cosas Que deberíamos decirle A Kijiko y a la otra De hecho No estaban interesados En saber nuestros resultados Supongo que no tengo Ninguna No tengo Ninguna decisión Que tomar ¿Verdad? No tengo opción Ah Iremos mañana Por la noche Entonces El 6 del 6 Qué casualidad ¿Aceptas ir Al sitio Donde quedan Los macarras Estos por la noche Porque por la noche Es mucho mejor Donde va a parar Es donde está la fiesta No tengo opción No tengo opción No tengo opción